Al fin el día tenía que llegar Que nuestro amor ahora tenga que acabar Mal me pagaste por eso hoy te dejo Y así quedamos tú y yo en igualdad No fue sincero el amor que me brindaste En cambio yo si te entregué mi puro amor Solo recuerdos que darán de nuestros besos Solo recuerdos que algún día se olvidarán Solo recuerdos que darán de nuestros besos Solo recuerdos que algún día se olvidarán Pero el momento tenía que llegar Que me cansara de todas tus mentiras Ahora tenemos que enfrentar la realidad Y que paguemos lo que mal hicimos Ahora tú pagas el mal pago que me diste Ahora yo pago por haberte querido La diferencia es que yo a ti si te quise La diferencia es que nunca me quisiste Al fin el día tenía que llegar Que nuestro amor ahora tenga que acabar Mal me pagaste por eso hoy te dejo Y así quedamos tú y yo en igualdad No fue sincero el amor que me brindaste En cambio yo si te entregué mi puro amor Solo recuerdos que darán de nuestros besos Solo recuerdos que algún día se olvidarán Solo recuerdos que algún día se olvidarán Solo recuerdos que algún día se olvidarán Pero el momento tenía que llegar Que me cansara de todas tus mentiras Ahora tenemos que enfrentar la realidad Y que paguemos lo que mal hicimos Ahora tú paga el mal pago que me diste Ahora yo pago por haberte querido La diferencia es que yo a ti si te quise La diferencia es que nunca me quisiste La diferencia es que tú al final del día La diferencia es como si te quise El señor